En Tepalcatepec persiste el desabasto de mercancías debido a la situación de inseguridad que impera en la región de Tierra Caliente. Sin embargo, en ese municipio hay tranquilidad, dijo el presidente municipal Guillermo Valencia. Se vive un desabasto de mercancía. Desafortunadamente no sabemos si es por la especulación de algunos vendedores o si realmente está impidiendo el paso. Yo veo una constante vigilancia de las autoridades federales, del ejército, sobre todo el camino de Apatzingán a Tepalcatepec, que está muy bien vigilado. Y yo creo que eso da las facilidades para que los comerciantes puedan llevar sus productos de manera normal a Tepalcatepec. Buscar el Estado de Derecho es una de las prioridades de los tres niveles de gobierno, dijo el PRIista. Hay que trabajar por establecer el Estado de Derecho, porque la protección, la seguridad y la procuración de justicia la ejerza el Estado, la ejerza la Federación. Jesús Reina García, gobernador interino, tiene la capacidad de solucionar el problema tan grave que aqueja esa zona, recalcó el Edil. Y yo creo que el gobernador Jesús Reina tiene toda la capacidad y la experiencia para poner orden y para resolver ese problema tan grande que aqueja a la región de Tierra Caliente. Humberto Castillo, para Noticieros Nuestra Visión.